Yo no quiero desearles para la suerte, ni pedirles que vuelvan a mi lado. Solo quiero que sufra como sufro, que me pueda el haberme abandonado. Yo no quiero desearles para la suerte, no quiero desearles para la suerte, ni pedirles que vuelvan a mi lado. Su recuerdo no puedo olvidarlo, aunque sé que destrozo mi vida. Yo no quiero desearles para la suerte, ni pedirles que vuelvan a mi lado. No quiero desearles para la suerte. No quiero desearles para la suerte, ni pedirles que vuelvan a mi lado.